Así Fuimos de mil palabras a una sola Así, así Y ahora aquí Somos dos extraños y nada que decir Decir Solo fui yo junto Y aparte para ti Fue fácil No olvides lo que tuvimos Una página más en tu libro Poco tiempo Te tomó pa' Decidir que no No somos pa' los dos Junto y aparte Cuando no querías colgar El teléfono hablábamos por horas Y nunca nos daba sueño porque siempre Tenías más ganas de mí Y ciegamente te creí Y ahora Te amo Me atreven un extraño No sembra de que yo conocía Solo palabras vacías Me cuesta aceptar Que no tengo espacio en tu vida Y que al final Lo nuestro fue entre Solo fui yo junto Y aparte para ti Para ti fue fácil Olvidar lo que tuvimos Una página más en tu libro She said She said Oh 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 Oh